¡Lolungora! 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 ¡Bajalo, un día que! ¡No! ¡No! ¡Es que esta que hay aquí! ¡No va por mí! ¡Y aquí no son! ¡Yo galmán! ¡Muginá! ¡Chin! ¡Me incalcórión! ¡Ber! ¡Con incófoque! ¡Y aquí no son! ¡Yo galmán! ¡Muginá! ¡Koyá! ¡Ur! ¡Yo rínka! ¡Y aquí no son! ¡Muginá! ¡Goyá! ¡No! ¡Lolungora! ¡Vamos, un día que! ¡Vamos, un día que! ¡Lolungora! ¡Lolungora! ¡Y aquí no son! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a este video! ¡Lolungora! ¡Gracias!